El Instituto Tecnológico de Cancún se ha enfrentado en el último año a una reducción de sus ingresos a causa de la pandemia y de las becas que han otorgado sus alumnos, aunado a que continúan desde hace varios años sin recibir recursos extraordinarios, señaló su directora Xochitl Carmona Vareño. A pesar de ello, la operación del plantel continúa aún sin alumnos, pues se ha tenido que dar mantenimiento a sus instalaciones y han tenido que erogar recursos para los costos de las tecnologías y su propia plataforma de educación a distancia, pero también reparaciones, pues han tenido intentos de robo. La operación en la institución de manera virtual, pues seguimos y eso genera los costos también de las tecnologías que se utilizan también con nuestra propia plataforma, los enlaces, etc. Hemos tenido tres ataques tratando de robar, entonces también nos hicieron unos boquetes en las paredes, tuvimos que levantar parte también de la barda perimetral que ya vieron que nos tumbaron también. Dijo que aunque no tienen una cifra precisa de los gastos que todo esto ha representado, se estima que los gastos han rondado los cerca de 4 millones de pesos. No podría ahorita decirles una cantidad total, pero aproximadamente llevamos creo unos 4 millones que se han tenido que imprimir de veras en estas actividades fácilmente. Sí, sí, es del 2020 a la fecha. Señaló que la institución ya se prepara para un regreso a clases presenciales, donde analizan cómo quedarían los horarios y días en los que los alumnos asistirían a las aulas. Asimismo, el personal educativo está considerado para recibir la vacuna correspondiente contra el COVID-19. Con imágenes de Abigail Rangel, Luis Mas, Notivisión.